hola mis estimados amantes del crochet seguimos seguimos con chales o chalinas miren qué hermosa está esta esta belleza es parece una capita o es una capita pero me encanta cómo va entre mente entretejiéndose el aumento del mismo ahí les dejo el patrón para que ustedes lo vean no es patrón más bien es el gráfico para que lo vean qué hermoso está me encantaría verlo porque son divinas son realmente muy útiles para cualquier momento suscríbase a nuestro canal y quédense hasta el final del vídeo porque siempre siempre hay sorpresas miren aquí está el patrón de cómo va aumentando ahí está la puntada verdad cómo va incluso hasta abajo se ve cómo va haciendo la terminación del mismo está divino este tiene todo una belleza miren esto esto está precioso me lo encontré en una revista alemana es de junio de este año está precioso como está hecho está hecho a base de grandes grandes pequeños si grandes que se empiezan con tres con una cadena de tres se cierra y se aumenta a seis en color rosa y después se van haciendo cadenetas para que sea prácticamente como una red a fin de hacer la esquina es decir se dejan se dejan dos se deja un espacio de seis cadenas y se va uniendo y se ve una belleza ese es el gran y el gran y realmente es muy fácil no está a la vista pero es muy sencillo miren esta capita qué hermosa está está exquisita para cualquiera no le va no vayan etiquetar a nadie una capita para alguien no lo mismo funciona para una niña que para un adulto miren qué hermosa aquí está el patrón ahí está la puntada están muy fáciles y ustedes lo hacen con lana están hermosas y quedan muy abrigadoras aquí está la capita está el terminado de la misma y claro va entretejiéndose los aumentos para que quede voladita y queda muy bonita ustedes lo pueden hacer lo corto o largo que ustedes decida este sí es un chal es un chal con estos hilos que hoy día se usan mucho que son los degradados que van cambiando colores que van de un color a otro y que hacen que las cosas se vean verdaderamente hermosas aquí está el gráfico del chal aquí está como inicia como sigue es un chal que le han denominado alemán que japonés etcétera pero está fácil solamente lleva unos abanicos y después va muy fácil pero miren este otro este sí está fascinante depende del hilo porque miren aquí puede quedar muy pequeño o bien puede quedar muy grande si lo hacen en un brisa queda grande si lo hacen en un cristal del 10 queda pequeño pero miren este y encima ustedes pueden incluso hacerlo doble es decir como si fuera un tapete y formar un gran tapete ya sea con trapillo o con algún otro hilo de poliéster que se utilice para esto aquí está el gráfico para que puedan trabajar está hermoso tiene piñas pero tiene de todo me encanta el final está hermoso este chal o puede ser un tapete puede ser lo que ustedes quieren quieran que sea porque esa es la fascinación del crochet miren aquí se ve bueno aquí viene otra vez el gráfico para para enseñar cómo es el terminado pero también viene una modelo y se ve pequeño sí porque porque lo hicieron un hilo muy delgado y queda como si fuese una mantilla entonces les agradezco sus likes les agradezco sus comentarios los espero con ansias y síganme síganme suscríbanse y verán que encontramos cosas hermosas hasta luego no 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 Gracias.